¡Suscríbete al canal! 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 tu robo es bonito no te ven llorar Corita, corita, soy bonito roto Deja tus penas, manos al bailar tu carita triste, soy bonito roto tu robo es bonito no te ven llorar Soy bonito nuevo, yo te compraré porque tú alegras mi corazón tu carita sucia, yo te lavaré por la nochecita yo te cuidaré Soy bonito nuevo, yo te compraré porque tú alegras mi corazón tu carita sucia, yo te lavaré por la nochecita yo te cuidaré ¡Vamos! Piren manos arriba Cervezas arriba Los hiteles de los novios Pállete los hiteles de los novios de la noche ¡Una más! Por el resto, por Ruth Por el resto, por Ruth Por el resto, por Ruth ¡Ahora sí! Solo por ellos, solo por ellos Corita Mónica, soy bonito roto Deja tus penas, manos al bailar Tu carita triste, soy bonito roto tus ojos bonitos no te ven llorar Corita Mónica, soy bonito roto Deja tus penas, manos al bailar Por la nochecita yo te cuidaré Por la nochecita yo te cuidaré ¡Vamos a ir! ¡Familia más alegre! ¡Familia más alegre! ¡Familia más alegre! ¡Familia más alegre! ¡Cállate! ¡Buenete a la gente de Ernesto! ¡Buenete a la gente de Ernesto! ¡Los amigos familiares de Luz! ¡Sopatito roto! ¡Los de rayones! ¡Creciendo bailarás! ¡Sopatito nuevo! ¡Cantan con un presente voz! ¡Bailando vos, Sopatito roto! ¡Los de rayones! ¡Cantan con un presente bailarás! ¡Cantan con algún presente 나와! ¡Sopatito roto a la monta! ¡Los de rayones! ¡Los de rayones! ¡Los de rayones! ¡Los de rayones! ¡Salud, elas! ¡Saluz, las luz! ¡Salud, salud, salud. ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos! ¡Lo sufro yITas del muro! ¡Arriba! ¡La gente linda de Cusco! ¡Con cariño! ¡Volta a la gente más arena esta noche! ¡Belladina! ¡Relagente bonita de Puno!